En 2020 vimos el primer unicornio en México. Ok, no literalmente, pero así se le llama a las empresas que tienen una valuación de más de mil millones de dólares sin tener presencia en una bolsa de valores. Hoy en día hay solo unas mil empresas unicornio en todo el mundo y Kavak fue la primera en lograr ese hito aquí en México. ¿Qué hace Kavak? ¿Cómo lo consiguieron? Después de dos años de planeación, en el 2016 a las 3 de la madrugada, la recién creada empresa Kavak vendió su primer auto de forma totalmente digital, un Jetta 2014. Eso es, en pocas palabras, lo que hace Kavak, comprar y vender autos en línea. Parece una forma muy sencilla de describir su negocio, pero han buscado innovar de varias maneras. ¿Cómo surgió la idea de este negocio? Bien, cuando el fundador de Kavak, el venezolano Carlos García Otati, fue víctima de un fraude al intentar vender su auto, inició a desarrollar una idea de un negocio que innovara en la forma en la que estas transacciones protegían tanto a los compradores como a los vendedores. Él comentó que algunas cifras lo sorprendieron al investigar sobre esta industria. Solo el 5% de los autos en América Latina se financian, se pagan por medio de un préstamo o un crédito. Por otro lado, solo 1.5 de cada 10 personas en Latinoamérica tienen acceso a un auto. En Estados Unidos, por ejemplo, 7 de cada 10 personas tienen un auto. En Latinoamérica, ninguna empresa tiene más del 1% del mercado. El 90% de las transacciones ocurren entre particulares, sin ningún tipo de intermediario, lo cual representa varios riesgos y complicaciones. Entonces, básicamente, la idea de negocio inicial de García Otati era otorgar financiamiento, un crédito, a aquellas personas que jamás lo habían obtenido, y así darles la oportunidad a muchas más personas de obtener un auto. Kavak también busca crear un lugar más seguro, donde se pueda verificar la parte mecánica de los autos y así evitar fraudes. Cuando Carlos comenzó el proyecto, no era para nada un inexperto. Había ya trabajado en varios emprendimientos más a lo largo de su carrera, pero claramente ninguno de ellos había sido tan exitoso como Kavak. Kavak comenzó con solo 3 autos y, a pesar de que al inicio era una empresa pequeña, rápidamente llamó la atención de varios inversionistas. Desde el inicio, la empresa recibió muy buenas inyecciones de dinero que sin duda la impulsaron a tener un crecimiento exponencial en un muy corto periodo de tiempo. En su primer año, captaron más de 3 millones de dólares a través de un fondo llamado Mountain Nazca, con un inversionista llamado Héctor Sepúlveda. Le contaron la idea del negocio, Sepúlveda aceptó y apostó en la compañía. En los primeros 4 años de la empresa, Kavak se enfocó en construir un negocio sólido en México para después exportarlo a otros países que viven una situación similar. Para lograr esto, desarrollaron soluciones de financiamiento por medio del cálculo de la capacidad de pago de los clientes a través de inteligencia artificial. Tal vez no conocemos a detalle el funcionamiento de todos estos algoritmos, pero esto fue gran parte de lo que llamó la atención de grandes fondos de inversión en el mundo, como SoftBank, Green Oaks, Kasek Ventures y General Atlantic. La compañía rompió récords al lograr recaudar más de 500 millones de dólares en sus primeras 3 inyecciones de capital. Poco tiempo después, en medio de la pandemia de 2020, Kavak logró recaudar aún más dinero de inversionistas privados y logró que la compañía fuera valuada en más de 1.150 millones de dólares, lo que la convertiría en la primera startup en México en alcanzarlo. Con estos recursos, meses después, comenzaron a expandirse a Argentina y Brasil. Así es como Kavak se convirtió en el primer unicornio mexicano. Sin embargo, no todo ha sido tan positivo. Tanto la empresa como la industria tienen sus defectos y complicaciones. En México, por ejemplo, desde el 2020, la comercialización de autos usados ha disminuido en un 28%, lo cual ha impactado tanto en Kavak como en cualquier persona que busca vender o comprar un automóvil. Si bien nos encanta la idea de darle acceso a más personas a comprar un auto, también es importante tener en cuenta que esta industria fomentará la superpoblación y el uso de autos particulares en las calles. En México, Kavak opera principalmente en la capital, la Ciudad de México. La ciudad con los mayores niveles de contaminación de todo el país. La Ciudad de México es una de las ciudades con más habitantes en el mundo y cada día más de 5 millones de autos transitan por las calles. Esto debido principalmente a los gases producidos por los combustibles fósiles para el transporte. Además, la Ciudad de México está rodeada de volcanes, lo cual impide que las corrientes de viento se muevan rápidamente y despejen los gases contaminantes. El impacto de este problema podría llegar a ser muy grave para nuestra salud. Los gases contaminantes se convierten en pequeñas partículas que podríamos estar respirando cuando caminamos por las calles. Y esto podría tener consecuencias negativas tanto en nuestro sistema respiratorio como cardiovascular. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Dónde vives sucede algo similar? Kavak tiene todavía mucho por mejorar, pero algo han hecho bien para captar la atención de múltiples inversionistas y hoy en día tener una evaluación de más de 8 mil millones de dólares. ¿Habías ya escuchado de estos unicornios? ¿Sabes si en tu país hay varios de ellos? Cuéntanos aquí abajo.